muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo con forza 5 vamos a pegar una carrerita estamos en jazz marina vamos con nuestro s2000 butanero vamos allá a ver que tal se nos da este circuito va vamos a ver hay que poner otro coche vamos oica y ya están nuestros colegas por ahí ah madre mía la hostia que me he metido ahí madre mía la hostia que me he metido me he pasado de frenado no a ver ahora que tal funciona venga segundo round el mismo del 14 la verdad que se acelera va a meter al interior igualmente pero el mismo que corre la fórmula 1 no se me ha ido el buchadillo pero por qué esto es tan pasado tío si me entra con una velocidad normal hombre voy a cagarla esperando ahí ahí habéis visto que tiene que acelerar es para que no se me fuera el coche pues si no se me iba la curva y no la hubiera controlado eh eh estoy recortando pero que es esto usted que ir recortando o hay de fey venga vamos por el quinto hostia que me creía que yo era como el de fórmula 1 tío ¿tú no ves? bueno la ha molido un poco parda pero tampoco pasa una venga tengo una vuelta solo bueno dos, dos, dos vale vale venga ahora vamos por el del S3 de este a ver si la pulada frenada podemos meterle caña hola voy a subir meterle caña ¿qué hay que hacer también? hay que sí hay que sí una brisa bajo no te dije ¿cómo viene por allá? el primero no creo que lo pille ¿verdad? bueno eh tortazo que me ha dado aunque le he dado yo eh venga vamos lo tengo aquí lo tengo ya aquí ¡Oh! ¡Toma! No lo pillo ya, no lo pillo Ya queda segundo Bueno, no está mal Voy a ir pillándole el truquito al juego No está mal, ¿no? Ahora se lleva el cuche El cuche se lleva muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Una pasada Me niego, me ha dejado el coche Madre mía Pongo 3.000 créditos Dificultad en el delivio tracer No sé eso Pero nada da igual Mira, producto de experiencia será en 11.000 puntos Bueno, ya está bien Pues me he quedado Hostia, casi superó al Digi Mi colega Digi Y bueno, el otro ese que hay destacadísimo Desafío de Digi Ay, pues mira, no sé lo que es esto Pero mira, vamos a mirarlo Supongo que será mejorar el tiempo que ha hecho mi colega Digi, ¿no? Vamos a mirarlo Supongo que serán con las mejoras y todo Se podrán mejorar también los coches y todo esto Pero que se derrapa demasiado el coche Ah, sí, mira Me marca Pues vale, dale caña Dale caña, vamos a ver si superamos el tiempo Espero que sí Espero que sí, ¿no? A ver cómo lo hacemos ahora Si nos seguimos dando menos golpe y no romper tanto Es por clono, ¿no? Parece Ahí voy yo solo Hostia, pues mira Pues estaba por esto Como se ha ido Ufff Como se ha ido Ufff Ahí mía, como se va el coche Pero bueno, ahí tenéis también lo que... Acelero y freno en cada momento Los golpes de gas que voy dando Que eso está muy chulo Que eso está muy chulo ¡Buah! Fue la perfecta prensa que pasa de final Ay que rebobina de aquí Me patina un montón el coche Bueno ¿Ves? Tengo que... Llegar a hacer la combinación de que no patine tanto el coche Llegar a hacer la combinación de que no patine tanto el coche Tengo que... Hacer la combinación de que no patine tanto el coche Bueno, no he hecho este trozo Bueno, no he hecho este trozo Pero bueno, no he patinado tanto A ver... Estoy viviendo Estoy viviendo Bueno, nadie mía, como he hecho un tiempo hace antes ese 25 Ya te he hecho unos... unos 17, 32 Claro que está bien con los demás Me quedan frenando Ahora, como he salido aquí, chaval A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que se va de morro, de culo que diga Muy chulo, osea, se te empazo tío Se va por el rebufo y todo eso Que se va por el rebufo y todo eso Aquí llego siempre bajado Siempre he pasado lo mismo Llego super bajado Tengo que entrar en la salida aquella con... Con el... Se me hace marcha, hombre No me derrape tanto Venga, vamos Venga, vamos Bueno, vamos mejor que antes Por eso parece Creo que voy 4 segundos más rápido que antes Voy viendo la cagada como la he cagado dos veces Creo que voy ya... 1,21 Cuatro y medio Venga, va 4 segundos más rápido Ni los pillo Buena, buena, buena Buenísimas Ya se me han calentado los dedos Ya se me han calentado los dedos Venga A esto se le me ha jodado ahora No me digas que no Venga, va, va, va Venga, va, va Venga, va, va No lo entiendo, como... Tienen que ser los rebufos por cojones Venga, va, va, va Venga, va va, va Estamos ahí ya casi Es que limpia un poquito Es que limpia un poquito Una vuelta Estamos ahí Un segundo Un segundo Hay que recuperar el segundo Hay que recuperar el segundo, señores Venga, vamos Vamos, vamos Ahí está, ahí está Un poquito más Ya lo tenemos Ahí lo tenemos, señores Bueno, me ha ayudado a hacer esta marco también Venga, vamos, vamos Tiempo para parquear Tiempo para parquear Tiempo para parquear Tiempo para parquear, no compa tres Vamos ¡Venera! Claro, que lo vamos al 1.16 Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Hay que mejorar el tiempo Hay que mejorar ese tiempo Como sea Hay que mejorar ese tiempo Lo he tenido en la mano Ahí es lo que decía Había que limpiar el La traslada Hacer mejor Hostia, me dio segundo Más lento, tío ¡Uy! Esta va a ser más lenta, eh Una mil Ahí si consigo Una chispilla ¡Vamos, vamos! ¡De la muerte! ¡Un segundo! ¡Oh, qué bueno! ¡No hemos que ha sido el 16 bajo! Venga, a ver si es verdad Se lo voy a pedir un segundo Porque allí Habría estado casi en el 15 Míralo, míralo ¡Qué bonito! ¡1, 15, 9, señores! ¡El siguiente privado es el Shanti! ¿Qué? ¿Qué pochante? ¡1, 14, 3! Bueno, ya está Ya está Ya está Vamos a dejarlo así Creo que he hecho bastante de vuelta Tampoco quiero que sea un Gameplay muy grande ¡Oh! Pues nada Ya hemos perfilado también un poquito Me he adaptado un poquito más al coche Que eso es muy interesante Y un poco más A ver qué nos cuenta por aquí Pues mira 10.000 créditos tenemos ya Y bueno, mira Nivel 2 ¡Buena! Nivel 2 35.000 No, no dicho equipo Ha subido Ha vencido Ah, pues mira Y me queda Esa etiqueta 1, 14 Bueno, bueno Ya le probaremos Ya Pues Continuamos A ver qué nos toca ahora Y ya lo dejamos Para el siguiente Ah, mira Estamos en casa ¡Qué bonito, tío! ¡Qué precioso este coche! ¡Me encanta! Estaba entre el Subaru y este Y me dijo La que coge del Honda Que a mí también me gusta Pero bueno Pues nada chicos y chicas Nos vemos en el siguiente